Natalia Fuentes, formadora y consultora para la región de ProQuest. Y en esta oportunidad hablaremos de ProQuest Central, que es una de las bases de datos multidisciplinar que suscribe la institución actualmente, la cual también tiene acceso a otras colecciones y las cuales revisaremos a lo largo de esta sesión. Si tienen alguna pregunta, salga de lo que estamos revisando, por favor sientas la libertad de activar el micrófono o escribir a través del chat todas las preguntas o comentarios de la misma. Lo primero que haremos entonces será identificar las fortalezas y beneficios de ProQuest Central y Prisma como contenido multidisciplinar y posterior entraremos a la práctica, a la interfaz para que validemos cuáles son las características y funcionalidades principales del recurso, las cuales nos van a permitir obtener y localizar información para nuestros procesos de investigación. Primero hablemos de ProQuest Central. ProQuest Central es una base de datos multidisciplinar, es una base de datos suscrita por su institución multidisciplinar que alberga y da acceso a 47 bases de datos, unas especializadas, otras multidisciplinarias. Y toda esta información se aloja con el fin de proporcionar no solo acceso a diferentes áreas del conocimiento, sino también de enriquecer la experiencia que tienen ustedes en el uso de bases de datos. ¿Cuál es el motivo principal? El motivo principal no es solo está relacionado con las áreas del conocimiento, sino también con los formatos y los idiomas que componen esta colección. Multiformato, hablamos de visualización de textos completos, de audios, de videos dentro de la plataforma y esto se da gracias a la diversidad de fuentes. A nivel de fuentes, no solo hablamos de revistas científicas, sino también que tenemos acceso a fuentes de información como libros electrónicos, videos, disertaciones, reportes, entre otros. Toda esta información está centralizada en una plataforma llamada ProQuest. Es una plataforma que ha tenido un reconocimiento a nivel mundial por el flujo de trabajo que se diseña para sus usuarios finales y esto nos permite también comprender las necesidades que manifiestan los mismos. Dentro del recurso, tienen acceso ustedes a un mayor porcentaje de texto completo, a diferencia de muchos otros recursos multidisciplinarios. Esto, en otras palabras, se traduce a que usted no solo consulta los textos completos que está localizando en el recurso, sino que a su vez le permite la descarga completa de los textos completos disponibles en la plataforma. Al ser un contenido multidisciplinar, también es un contenido multiformato. Este recurso es un recurso que no solo está diseñado y orientado a investigadores, sino también a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, tanto de progrado como de posgrado y, en general, pues a toda la comunidad se puede beneficiar del contenido de esta. Su acceso remoto permite ingresar desde nuestras casas, desde cualquier lugar del mundo al recurso, siempre y cuando estemos vigentes y activos en la comunidad. Ahora, hablando a nivel de editores, son diferentes editores quienes participan en la integración de este contenido. Estamos hablando de Emerald, estamos hablando de Sage, también hace parte de Cambridge, Springer, Nashor y muchos otros que seguramente ustedes, desde su experiencia, han reconocido, han conocido y han consultado. Y sabrán que muchos de estos editores se posicionan en el mundo académico por la calidad de sus publicaciones y también por el impacto de sus revistas científicas. Las revistas científicas que se indexan a través de ProQuest Central son revistas que tienen un factor de impacto, son revistas especializadas en diferentes áreas del saber y hoy en día pues se consolida dentro de la propuesta que trae ProQuest Central a través de sus 47 bases de datos. Hace un momento les mencionaba fuentes de información. Dentro del recurso ustedes tienen acceso a revistas científicas, es el core de las publicaciones disponibles en ProQuest Central, pero también tienen acceso a libros, a working papers, a periódicos locales, nacionales, regionales, internacionales, diferentes casos de estudios que se posicionan como una metodología estratégica para los docentes al momento de aplicar los conceptos básicos en sus respectivas clases. Esto también les permite desarrollar a sus estudiantes habilidades críticas en diferentes situaciones que los forjan a tener habilidades en un entorno profesional y laboral. También tenemos acceso a perfiles de compañía. Esto está muy orientado a programas de economía, administración y negocios. Y junto a los perfiles de compañía también tenemos todos los trade journals y los maker reports que nos muestran tendencias económicas en diferentes sectores del mercado. Por otro lado, también tenemos acceso a las disertaciones, publicaciones o trabajos de grado de doctorados y de maestrías. Son más de 300.000 disertaciones disponibles en ProQuest Central, las cuales podemos descargar y claramente consultar texto completo para mejorar los estudios o las investigaciones que se están desarrollando en un campo y que a partir de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, podamos aportar a esa investigación, a esta investigación que estamos localizando o bien proponer un nuevo tema de investigación que aporte a los estudios que se vienen adelantando en otras instituciones académicas alrededor del mundo. Contamos también con videos, videos en todas las áreas del conocimiento, principalmente para el área de salud. Hay un enfoque particular que permite introducir muchos temas conceptuales en esta disciplina y también en el área de psicología por medio de entrevistas psiquiátricas. Estos son en el marco general el contenido disponible en ProQuest Central. No son las únicas fuentes de información. De hecho, hay muchas otras que no están dentro de la presentación, pero que ustedes pueden consultar ingresando a través de la plataforma, que en un momento lo vamos a realizar. En un inicio les mencionaba que ProQuest Central tiene acceso a 47 bases de datos. Estas son las 47 bases de datos. Y agrego acá una adicional que es Prisma, también suscrita por la institución. Es decir, que en total a través de una sola plataforma llamada ProQuest, ustedes pueden consultar 48 bases de datos suscritas, mismas que se han segmentado en áreas del saber. Tenemos todo lo que son periódicos, cadres de noticias, que corresponden a la principal fuente de información usada por los investigadores. Por otro lado, está en toda la colección de ciencia y tecnología, que va desde programas de agricultura hasta ingeniería, telecomunicación. Seguido de eso, vamos a validar la colección de negocios. Permite integrar conocimientos, proyectos, avances a nivel académico e investigativo para el área de administración, negocios, economía y también contaduría. Y seguido de esto, pues vamos a identificar nuestra colección en ciencias sociales, donde podemos consultar información especializada en educación, en bibliotecología, en lingüística, en sociología, propiamente en las ciencias sociales. También tenemos acceso a contenido de criminal justice, que nos permite consolidar una base de datos que respalde investigaciones sobre delitos, sobre litigios, tendencias delictivas, implicaciones legales y sociales, entre otros. En el caso de Prisma, lo veremos en un momento, pero esto es una base de datos que integra sobre todo contenido para ciencias sociales y humanidades, y por eso lo hemos segmentado en esa categoría. Posterior, tienen acceso a bases de datos especializadas para el área de salud, desde medicina hasta enfermería y psicología. Estas colecciones nos proponen sobre todo contenido de revistas científicas, disertaciones y videos a la naturaleza de los estudios que se ven desarrollando y el nivel de formato disponible en la misma. Artes y Humanidades, y finalmente tenemos todas las bases de datos multidisciplinarias, entre ellas está Research Library, que es una base de datos interdisciplinar que reúne contenido a nivel mundial. Muy diferente en datos como Latinoamérica, que impulsa contenido institucional, es decir, revistas institucionales con un factor de impacto, son indexadas a través de estas colecciones. y bases de datos como Public Available, que nos propone una revisión de todas las listas de acceso abierto que tengan un impacto académico importante para nosotros. A nivel del curso, que integra más de 165 revistas, texto completo, es una producción que se desarrolla por el centro de la Universidad de California. Ellos hacen estudios y publican estudios relacionados con el tema americano, con la Cuenca del Caribe y Latinoamericana. Y todo este contenido y todas estas publicaciones se indexan a través de un índice llamado API, que es el índice de publicaciones periódicas hispanoamericanas. Bien, entonces en el marco interior del recurso, la inducción inicial de acceso a la base de datos desde el sitio web de la plataforma, esta es la plataforma oficial de ProQuest, donde podremos consultar nuestras 48 bases de datos. Cuando ingresen por primera vez al recurso, en la parte superior derecha, podemos apreciar un módulo que se llama Bases de Datos 4. Y es acá donde podemos localizar la base de datos PRISMA y la base de datos de ProQuest Central. Recordemos, PRISMA orientado a humanidades y ciencias sociales, ProQuest Central y disciplinar con acceso a 47 bases de datos. Acá nos aparecen otros dos recursos, uno llamado e-book central, que está disponible en otra plataforma llamada e-book central, y también contenido sobre COVID-19 en caso de que estén interesados en obligaciones o avance del tema. Considerando el esquema y ciencias de todas las bases de datos que están disponibles a través de la suscripción, es importante que ustedes, docentes, reconozcan la importancia de actualizar nuestras publicaciones y contenidos en los cursos institucionales. Es por ello que a través de bases de datos, recordemos que estamos acá en la sección bases de datos, que tienen acceso a la lista en parte de esta base de datos. Es decir, los títulos de revistas, los títulos de tesis, los títulos de libros. ¿Con qué fin se hace? Esto se hace con el fin de que usted, por ejemplo, identificar todas las revistas que están dentro de ProQuest Central sobre un área en particular, en qué idioma, en qué formato, cuáles son los datos. La información está debidamente tabulada y solo así usted tendrá una percepción completa de todo el contenido indexado en cada una de las colecciones. A nivel de búsqueda, ustedes tienen acceso a cuatro módulos de búsqueda, desde la búsqueda básica y esa es la búsqueda básica donde ustedes van a definir una experiencia que enriquece los consulta y localización de información académica, en donde, por un lado, pueden ver cuáles son las fuentes de información, mismas que les comentaba hace un momento en la presentación, tienen acceso a las revistas científicas hasta las disertaciones, más allá podemos tener acceso a blogs, podcasts, documentos de trabajo, actas de conferencia, informes. Y una vez usted hace una segmentación de investigación en sus procesos de búsqueda, tiene acceso justamente a la caja. Esta caja o este motor de búsqueda está diseñado para permitirle a usted consultar no solo las revistas científicas, sino a nivel de formato qué contenido está disponible. Puede ser contenido en texto, puede ser información que tiene un audio, puede ser información que trae consigo un video o imágenes. Y, por otro lado, la disponibilidad justamente de los completos para una descarga del mismo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones iniciales? Fuentes de información, las seleccionan de inicio. En todo caso, púsqueda total de las fuentes disponibles en la colección. En la parte inferior púsqueda donde vamos a introducir nuestros términos claves. Los términos pueden ser en inglés o pueden ser en español. Sin embargo, considere que la mayor producción científica que se desarrolla hoy en día en este mundo académico es en inglés y, por ende, pues es el idioma que prevalece. Les proponemos una herramienta para generar traducciones de los textos completos. En la parte inferior tenemos también la oportunidad de una vez de definir la visualización y descarga de esos textos completos disponibles en ProQuest Central y Prisma y al costado derecho tenemos la oportunidad de filtrar o refinar la información en todo contenido que se ha evaluado por expertos. Esto es un proceso que se lleva a cabo principalmente con revistas científicas. Ya en la parte inferior tenemos algunos tips que nos da la herramienta para que podamos replicarlos en nuestras estrategias de búsqueda y de esta manera, pues, formular un proceso de búsqueda un poco más avanzado que nos lleve a una lista de resultados más pertinentes. Me encantaría saber si tienen alguna pregunta hasta el momento. No hay preguntas en el chat. Genial, gracias. En este sentido, entonces, vamos a hacer una búsqueda en ciencias sociales. Este es un término genérico, sin embargo, en la parte inferior lo que hace la herramienta es sugerir estrategias o temas de búsqueda con base pues a los términos que usted introduce inicialmente y si en algún momento usted se interesa en seleccionar algunos de ellos, simplemente hace clic en alguna de las estrategias sugeridas por la herramienta y automáticamente él va a ejecutar la búsqueda. Vamos a consultar el contenido disponible en esta materia y una vez estamos dentro dentro de la lista de resultados lo primero que deben considerar son los filtros colocados en la parte izquierda de la plataforma. Recordemos que los filtros están disponibles en todas las bases de datos para mejorar la experiencia a nivel de resultados y también para perfilar justamente esa necesidad de información. en este sentido entonces voy a hacer una idea a nivel de ciencias sociales de todas las publicaciones existentes o realizadas en los últimos 12 meses disponibles a través de ProQuest y también podremos considerar categorías como tipo de fuente y el idioma. El idioma juega pues un rol principal sobre todo en nuestra ubicación actual y principalmente por las necesidades que manifiestan nuestros usuarios nuestros estudiantes en el sentido de poder consultar información nativa en nuestro idioma en este caso pues español pero también nos permite tener una visión global de todos idiomas que están consolidados en el recurso y toda la producción o información disponible en esos idiomas. Cuando hemos limitado nuestra búsqueda a nivel idioma a nivel de fecha de publicación y también de fuente tenemos pues ya acceso oficial a nuestra lista de resultados la cual nos muestra por un lado la fuente de información la fuente de información está disponible al costado izquierdo la podemos identificar rápidamente por su logo estas primeras fuentes que estamos revisando en periódicos pero eventualmente usted puede modificar la estrategia a partir de la categoría a nivel de fuente de información entonces pueden definir si quieren localizar contenido de revistas científicas o localizar contenido únicamente de libros de tesis o de otro formato y fuente disponible en la plataforma solo realizar búsquedas en inglés bueno pues en esta oportunidad estoy realizando una búsqueda en inglés sin embargo la ventaja de ejecutar búsquedas en inglés nos permite tener una visión general de toda la producción científica en diferentes idiomas ¿por qué pasa eso? porque cuando nosotros indexamos un contenido en español indexamos los datos principales de ese artículo por ejemplo el título la materia el resumen en inglés de esta manera cuando yo hago una búsqueda en inglés no solo me muestra las publicaciones en ese idioma sino en otros idiomas incluido el español también puedes realizar búsquedas en español si es de tu preferencia pero al realizarlas en inglés pues no nos vamos a limitar a un solo idioma sino que tenemos la visión completa de la producción indexada en el recurso ahora cuando hemos identificado tanto el idioma como la fuente también es importante recordar que en el filtro de fuente de información tenemos acceso a esta opción que es el más y en el más podemos incluir o excluir diferentes fuentes de información por ejemplo me gustaría incluir dentro de mi estrategia diódicos revistas tesis y audios o videos ahí ya estoy limitando mi estrategia a ciertas fuentes de información al momento de aplicar los cambios la plataforma ajusta nuevamente su lista de resultados con base pues a esos filtros preseleccionados y posterior pues ya podemos visualizar nuestras posiciones disponibles sobre el tema que estamos consultando cuando hablamos de periódicos los periódicos están disponibles en un formato plano en un formato HTML el cual nos es posible tener una lectura de la nota del periódico dentro de la misma dentro de la plataforma y a su vez se acompaña de opciones como la traducción o el audio del texto o de la publicación que estamos consultando acá es donde podremos compensar el hecho de que la mayoría de las publicaciones están en inglés sin embargo pues la plataforma nos da la opción de ejecutar una traducción de sus contenidos al español y no solo realizar la traducción del texto sino también la posibilidad de descargar esta traducción ya veremos en un momento cómo descargar esta traducción lo otro que deben reconocer es el audio el audio está disponible en el idioma original de la publicación en este caso es una publicación realizada en inglés en el periódico de Washington y una vez ejecutamos el audio de esta publicación se habilita un ícono que simboliza pues la descarga ustedes pueden usar la descarga de este audio o bien la descarga del texto en este caso el texto únicamente está en formato plano porque estamos revisando periódicos los periódicos tienden a publicar notas pequeñas no son cortas no son tan extensas y por ende pues no representa una descarga formal de un pdf sin embargo cuando ejecutamos traducciones de las publicaciones en la parte derecha superior tenemos opciones adicionales y dentro de las opciones adicionales la posibilidad de descargar el pdf de esta entrada del periódico vamos a ejecutar la descarga y en este archivo formato .pdf nos va a presentar la publicación tanto en inglés como la publicación en español que fue pues la traducción que ejecutamos hace un momento regresemos y ahora vamos a consultar otro tipo de documento muy relacionado a revistas científicas la cual pues está acompañada ya del texto en pdf oficial de la publicación esto quiere decir que cuando ingresamos por ejemplo a este artículo de revista científica no solo visualizamos el texto html el texto plano en el cual recordemos podemos ejecutar una traducción y descarga del audio sino que también está acompañada de la publicación oficial de la revista que fue pues claramente digitalizada y compartida en el recurso este es el artículo original publicado por esa revista en su revista la ventaja es que tenemos acceso a la descarga y a la y a la opción de imprimir estos publiciones no hay un límite de descargas y esto nos permite pues abordar y comprender diferentes contenidos sobre el mismo tema en ProQuest otra pestaña disponible en las revistas son los resumen es el resumen y el detalle en el detalle hablamos de metadatos o datos para generar referencias bibliográficas sin embargo en el recurso nos ofrece la opción de generar una cita una referencia bibliográfica a través del icono citar en distintos o en diferentes estilos bibliográficos desde APA hasta Vancouver Chicago MLA entre otros estilos disponibles en el recurso no solo nos trae la opción de generar la referencia bibliográfica sino también la posibilidad de exportar estos registros a un gestor bibliográfico en caso de que ustedes usen Mendeley Isotero Node Refworks cualquiera de estos gestores están compatibles con la herramienta para ser exportados a la misma Podríamos validar opciones como enviar por correo electrónico permitiéndonos adjuntar el texto ¿Hay alguna pregunta? Posibilidad de enviar por correo electrónico posibilidad de imprimir y en la parte inferior visualizar algunos artículos o publicaciones relacionadas al contexto y al objetivo principal del artículo que estamos visualizando actualmente regresando a la lista de resultados hablemos entonces un poco a nivel de videos los videos los podemos encontrar dentro de la lista de resultados o bien en la parte derecha la herramienta nos muestra videos disponibles con base a la búsqueda que hemos ejecutado y los videos traen consigo la transcripción y también la posibilidad de llevar a cabo la descarga entonces permítanme acá regresar y limitar mi búsqueda únicamente a videos eliminando la opción de revistas científicas y también la desis acá todos nuestros videos sobre el tema que estamos consultando en este caso esto es un audio este es un video y acá tenemos la posibilidad de empezar a reproducir el video y en la parte derecha en la parte izquierda superior tenemos una pestaña llamada transcripción la cual muestra el diálogo del video pero si el video está en inglés también nos da la oportunidad de ejecutar una traducción del texto o de la transcripción del video la mayoría de los videos disponibles en ProQuest Central están disponibles para ser descargados en un formato mp4 entonces no solo estamos descargando o teniendo acceso a la descarga de los textos completos sino también de los audios y de los videos disponibles en la colección de ProQuest Central y Prisma tanto los textos como pueden ser las revistas las disertaciones y en este caso los videos traen la opción nuevamente de citar de enviar por correo o de imprimir en el caso de enviar por correo electrónico lo que hará herramienta es compartirnos la transcripción de el video que estamos visualizando y finalmente revisemos cómo se visualizan las colecciones o la colección de disertaciones todas las tesis doctorales y tesinas están disponibles en texto completo para que usted pueda visualizarlas dentro de la herramienta o bien llevar a cabo la descarga de la publicación la descarga de la publicación es completa si una tesis tiene 400 páginas y tiene 500 páginas toda la tesis se puede descargar para su consulta posterior o bien una lectura dentro de la plataforma de ProQuest cada tesis trae una página inicial donde se aborda el tema de derechos reservados derechos de autor del lado de ProQuest y también de la institución que publica este trabajo dentro del recurso por otro lado las disertaciones nos muestran la opción de solicitar una copia solo y únicamente en esta fuente de información vamos a ver este icono adicional solicita una copia y esto nos permite adquirir la tesis en un formato impreso con todos los sellos de la institución debidamente empastado el cual pues representa un costo adicional y es un costo que se asume de forma individual por cada uno de nuestros usuarios si usted no desea en algún momento obtener la tesis impresa pues en todo caso la plataforma le da acceso a la versión digital y pues también la posibilidad de obtener el texto completo de todo el producto o todo el trabajo desarrollado por este tesista quisiera saber si hay alguna pregunta tenemos una pregunta la siguiente solo realiza búsquedas en inglés si como dije previamente no solo en inglés pueden realizar también búsquedas en español vamos a sacar la búsqueda en español acá voy a eliminar mis filtros para que ustedes puedan visualizar el acceso a publicaciones diferentes en inglés acá estoy haciendo la búsqueda sobre antropología puede ser una antropología política antropología económica y acá podemos obtener las publicaciones en dicho idioma porque hice la búsqueda en inglés justamente por lo que les decía porque hay contenido en inglés pero no es el único idioma indexado dentro del recurso en inglés en español en portugués y en otros 80 idiomas hay información dentro de Procues Central por otro lado tenemos nuestro módulo de búsqueda avanzada lo importante es reconocer de la búsqueda avanzada es que nos permite desarrollar estrategias especializadas considerando diferentes términos claves códigos que no abordaremos el día de hoy pero que los invito a que consulten dentro de la búsqueda básica tienen acceso a la opción de consejos de búsqueda estos consejos de búsqueda nos muestran tips que podemos considerar para mejorar esas estrategias recordemos que los modelos de búsqueda en una base de datos se desarrollan a partir de la identificación de términos claves y no de preguntas de investigación no introducimos una pregunta de investigación diseñamos una estrategia a partir de las palabras claves o importantes de esa pregunta de investigación y la lógica de la estructura de búsqueda está acompañada por una serie de operadores que podremos visualizar más adelante en los consejos de búsqueda también a partir de la búsqueda tienen la posibilidad de filtrar de filtrar antes de llevar a cabo la búsqueda si yo quiero buscar sobre antropología por ejemplo social en la parte inferior puedo determinar de una vez qué quiero realizar quiero encontrar un artículo de revista quiero encontrar un trabajo de audio quiero encontrar un capítulo del libro qué quiero encontrar dentro de ProQuest ya sabemos que ProQuest se caracteriza por ser multidisciplinar multiformato multifuente multidioma y con bases de información es donde tenemos que definir cuál es el alcance de nuestra búsqueda para localizar ese tipo de contenido lo mismo acá acá también pueden ustedes determinar en qué idioma quieren encontrar la información que van a recuperar dentro de ProQuest finalmente tenemos acceso a nuestro módulo de publicaciones el módulo de publicaciones nos da la oportunidad de limitar una estrategia basándonos bien sea en el título de la publicación o bien sea seleccionando estos filtros previos a la recuperación de la publicación la publicación que presenta a nivel de revistas es el título de la revista es el título del libro es el título del periódico no es el título del contenido contenido puede ser a nivel de artículo al nivel de reseña al nivel de capítulo son los títulos que enmarcan la información disponible en el recurso en este caso si yo por ejemplo quiero identificar todas las revistas disponibles dentro de ProQuest Central en un idioma por ejemplo el español de una vez puedo validar y restringir mi búsqueda considerando estas categorías y posterior la herramienta me va a presentar todas las revistas indexadas en el recurso que abordan estos dos aspectos esenciales una vez que yo tenga acceso a la revista simplemente doy click a través de su título y dentro de la revista puedo llevar una búsqueda básica o una búsqueda avanzada únicamente considerando las publicaciones de esa revista y no de todas las bases de datos suscritas por otro lado y ya para ir finalizando tenemos el módulo de examinar en el módulo de examinar tenemos acceso a información especializada principalmente para empresas esto nos presenta nos ofrece contenido a nivel de reportes informes económicos por empresa por país o por materia prima incluso desde el sector industrial también se pueden localizar reportes económicos tendencias económicas con base a comportamiento actual y en la parte podemos apreciar algunos artículos o publicaciones que han sido segmentadas o que han sido clasificadas por materia entonces por ejemplo yo quisiera consultar todas las publicaciones en derecho entonces acá me va a mostrar las materias de esta área principal y dentro de esas materias ya tendré la posibilidad de consultar todos los artículos o publicaciones que corresponden a esa materia si se fijan los procesos cambian totalmente si bien en una búsqueda básica o avanzada yo diseño la estrategia basándome en un término específico en un tema específico lo que pasa con el módulo de examinar es desarrollar una búsqueda desde lo general es decir desde la materia principal hasta la materia específica y por otro lado en el módulo de examinar también tendremos acceso a videos y también a publicaciones sobre educación del paciente esto es un contenido orientado para salud medicina y enfermería entonces acá podemos simplemente validar toda la formación en este formato que es el audiovisual y las diferentes materias que contienen esta disponibilidad de texto o de formato para cada una de ellas a través de ProQuest eso es a grosso modo todo lo que podremos validar o las funcionalidades principales de la herramienta a nivel de contenido sabemos que tenemos acceso a más de 48 bases de datos y que todas ellas me proveen información especializada la información multidisciplinar la cual podré localizar a través de una búsqueda básica o a través de una búsqueda avanzada o bien identificando por título de publicación y por contenido especializado para programas de administración negocio salud de enfermería y otras profesiones dicho esto entonces regresemos a nuestra presentación renunciando que el alcance del día de hoy era identificar cuáles eran las fortalezas y beneficios tanto de ProQuest Central como Prisma y por otro lado validar cuáles son las funcionalidades de este recurso para localizar diferentes tipos de contenidos que aporten a los proyectos de investigación y enseñanza si quieren saber más sobre la plataforma los invito a revisar y consultar esta guía está en español la enviaremos al equipo de biblioteca para que pueda enviarla directamente a ustedes junto con la grabación y también acceso a nuestro sitio o nuestro portal de soporte técnico donde podrán reportar cualquier incidencia que tengan en la plataforma si requieren de alguna asesoría o apoyo adicional podrán contactarme a través de mi correo training arroba proquest punto com y a soporte a través del correo support arroba proquest punto com en todo caso el equipo de biblioteca estará ahí disponible para colaborarles en cualquier momento siempre necesiten una asesoría o una capacitación este será pues nuestro primer canal de comunicación no